El Mundo de Linda Hola, bienvenidos al Mundo de Linda. El día de hoy les traigo una deliciosa receta. Les voy a enseñar a hacer un delicioso ceviche de atún muy fácil y delicioso. Estos son los ingredientes. Vas a necesitar sobres de atún, los que tú desees, tomate, cebolla, pepino en las cantidades que a ti te guste, aceite de oliva, es opcional, y jugo de limón con cilantro. Bueno, en una taza vamos a poner el atún previamente escurrido. Acuérdense la cantidad de atún que ustedes quieran preparar. En este caso yo tengo tres sobres. Luego le vas a agregar el tomate que tú gustes. Ya revolviéndolo tú puedes agregar más o menos la cantidad que a ti te agrada de tomate. Entonces, yo en este caso reservé un poco porque voy a hacer un atún sin chile y otro con chile. Este va sin chile. Le pongo un poquito de cebolla y le agrego el pepino que va en cubitos y va sin semillas. Y luego le pongo el cilantro que a mí me encanta, le da un aroma, un sabor espectacular a todas las desaladas que se lo pongas. Luego le agregamos un chorrito de aceite de oliva. Esto es opcional, si ustedes quieren lo pueden quitar. Lo revolvemos todo muy bien y luego procedemos a agregarle jugo de limón. Ahí se le puede poner sal y pimienta al gusto. O si gustan ponerle más especies, ajo en polvo, lo que ustedes gusten. Eso ya es a su imaginación y creatividad. Lo revolvemos muy bien y estaría listo para prepararlo. Si lo quieren con chile, pues le pican chile y se lo agregan y queda buenísimo. Esta es una opción de cómo se puede servir con tostadas o con galletas, con fríjoles o con crema, con lo que ustedes gusten. Y esta es la presentación final de mi rica receta.